Si no pueden concentrar, a ustedes dos les digo. A ver, no, no, no pueden. ¿Sabés qué pasa, profesor? Winniak y Jove son dos nenes. Es que mañana ellos creen que es viernes. Ya están de juez. Estamos haciendo malabares. No, ahora vamos. Winniak encontró una carrera de circo. ¿Qué circo armaste? No, no, la palabra. ¿Qué armaron? Encontró una carrera de circo. Ahora un rato lo vamos a explicar. Va a cambiar de profesión, Winniak. Ay, Dios. Bueno, empezó a hacer malabares y rompió algo acá, una cosa terrible. Bueno, mirá, está Guadalupe Vázquez, está Luli Hoffman, están los niños, Jove y Winniak. Los alumnos. Está el Chad Álvarez, el profe Álvarez. Tenemos por delante un gran programa. Cuenta, gente, ahora voy a subir al estudio. Es un circo. ¿Cómo está? Está repleto. Es un circo. Bien. Estaba hablando con alguien del gobierno. A ver, Ceci, ¿qué opinás? Porque viste que dio el 3-5, el INDEC. Sí. Estamos hablando del mes pasado. Sí. Me dicen esto. A ver, vos decime si está bien o está mal. Tiene que seguir bajando. Hay que terminar el año con la cifra comenzando en dos. It's possible. Sí, es posible. Es posible. Es posible, pero tiene que pasar un montón de cosas. Hay que remar, ¿eh? Claramente cuesta, porque pensá que este 3-5 tiene la baja del impuesto país. Claro. Es lo que me decían. Esto viene con los 10 puntos del impuesto país, pero viene. 25, ¿tenés la plaquita? 20, 13, 11, 8, 4-2, 4-6, 4-0, 4-2, 3-5. Y con el principal producto que no solamente no subió, sino que bajó. Sí. El dólar. Sí. Poné la plaquita. Totalmente. A ver. Los productos que bajaron o se estabilizaron son los dólares, amigos. Claro, claro. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Mirá. Viene bien. Sí. Pero, qué sé yo, para que haya un 2 ahí adelante. No, te digo que hay algunos que hablan del primer trimestre del año que viene. Diciembre siempre es difícil. Siempre por estacionalidad tiene inflación más alta. Pero hay mucha gente que, algunos que empiezan a decir que el primer trimestre del año que viene, si el dólar sigue tranquilito, puede empezar con 1. Igual, 209, ¿no? En los últimos 12 meses. Ahí los libertarios hicieron memes. No sé si lo tenés por ahí, Maxi, para poner. El cohete masa que te lleva a 25,5 y creo que es un Mieleisen que te lleva a 3,5. Ellos se ilusionan porque... Ahí está el meme que está circulando. Cumplió el deseo de masa. ¿Cómo lo dije? Que cumplió el deseo de masa rasa, que la inflación empiece con 3. Ah, lo tenés eso. Es buenísimo. Claro. Más había dicho, en abril, no, en diciembre de 2022, que en abril de 2023, la inflación iba a empezar con 3. Sí. O sea, se cumplió recién ahora. ¿Podemos ver esa parte? Sí. Miley lo hizo. Él dijo en abril, no dijo de qué año. Claro. Mirá, mirá, masa. El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación, ¿no? Para abril ya con el número 3 adelante. Sí. O sea, para que te dé 3 en abril, vos estás imaginando que noviembre y diciembre van a tener una inflación a la baja también. Sí, estoy seguro que vamos a seguir bajando la inflación. Bueno, le dio 8 a masa ese abril. Sí. Después falló. Le falló por 5. Lo que se enojó. Después dio 7. En agosto dio 12. En octubre, 8. En noviembre, 13. Y en diciembre, 25, 5. Capo, Sergio, ¿eh? Gran, gran gestión. Bueno, ese era el momento ya tirando plata del helicóptero y la gente saliendo a sacarse los pesos de encima. Claro. Ese fue un momento de sobre estoqueo. Dame dos champúes. Pero si no gastás tanto, dame cualquier cosa mejor que los pesos. Bueno, hoy fue al local este donde ayer le salvaron la vida al influencer, a Fran Fijap. Se dice, me cuesta el nombre. Mientras lo linchaban, hoy veía periodistas que justificaban eso. Se decían, bueno, pero... Se reían. Había periodistas que se reían. Ah, pero provocó. Ah, pero provocó. Era la de hoy. Algo habrá hecho, ¿no? Tengo dos versiones para mostrarte. Está la versión del gobierno donde Milei es un héroe y la versión kirchnerista donde Milei está reputeado. Pero te voy a mostrarla. Arranquemos por la de Milei, héroe. A ver, dale. La cara tiene miedo. 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 Bueno, esta es la versión. Acá, con este plano, a Milei lo aclaman. Sí, aclamado. Hay una cámara enfrente que le pusieron. Sí. Y pasó esto, mira, Diego. A ver. Dale, poné la otra. A ver. ¡No van a poder caminar, hijo de puta! ¡No van a poder caminar! ¡Hijo de puta! Bueno, por eso, que es según la grabación que tomes, ¿no? Para mí, la lectura ahí es, fíjate en mi ley, lo importante que es para él, su blindaje mediático, sus fieles, lo recibió en Casa Rosada, con todos los honores, lo condecoraron. Es muy importante para el armado político de mi ley la comunicación y estos influencers son fundamentales, son soldados de él, los premia. Exactamente. Bueno, y lo que te decía, hay periodistas, creo que tenés a la Brancatelli, ¿no? Que dijo, merecen y tienen lo que fueron a buscar por este chico, no hay que repudiar, son provocadores, este pibe fue a buscar esto. Mirá. Merecen y tienen lo que fueron a buscar, no hay que repudiar, son provocadores, no son, yo no iría, después de decir barbaridades, a una marcha de libertad avanza, me estaría buscando el golpe. Entonces, este pibe fue a buscar eso y lo consiguió, punto, no hay mucho que repudiar. Repudiar es, no, repudiar es lo que te pasa en el cuarto, en un bar. Pero es muy peligroso, Branca, es, es muy peligroso. Ellos te llevan a ese terreno, bueno. No, pero hay que tener más altura. No, 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 porque... No, por esto no. Bueno, hasta la compañera, ¿no? Todos, caramba. Esos eran los seres de luz, casi ángeles. Amor, amor. Amor, el amor, vencialo. Amor, 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 decía Luis de Lía, ¿te acordás? Sí, pero bueno. Mientras ellos se dan gobierno. Ah, bueno, te fuiste el carajo, Branca, le estaba tratando de decir. Claro, imagínate, imagínate para qué. Bueno, Diego, querido, tenemos universidades tomadas por mil. Gran abrazo. Abrazo. Arrancamos. Adiós.